49ers vs Browns San Francisco 49ers ganaron de local a los Cleveland Browns por diferencia de 31 a 3 y gracias a la actuación de Nick Bosa quien pudo atacar en más de 5 ocasiones a Baker Mayfield generando una buena presentación para su equipo debido a la escasez en el nivel de juego que tuvo su rival los jugadores de San Francisco pudieron quedarse con el triunfo situación que generó la molestia de los hinchas del Cleveland quienes esperaban un resultado más alentador